Bueno, bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana, señores, y vamos de inmediato, yo voy a, estoy un poco fuera de tiempo y de orden, pero vamos de inmediato. Vamos con su comentario ahí mismo. Ejercítese ahí. De una vez, sí. Dale para yo también. Miren, señores, ustedes saben que yo les he preparado un comentario hoy que me gustaría incluso que algunos especialistas del área nos pudieran quizás colaborar o profundizar porque uno hace sus estudios, sus investigaciones, para traer los comentarios aquí, pero no necesariamente es un área de especialización que uno maneja en profundidad. Y más adelante en el programa yo trataré de contactar a algunas personas porque he estado dándole seguimiento con preocupación a un tema que en los próximos meses puede complicarse, y es el tema este. Ustedes vieron ayer que Vladimir Putin, la OTAN y Putin mandaron, Putin por su lado, mandó a movilizar un submarino que tiene un misil que se llama Poseidón, que es un misil que puede realizar, según los especialistas, unos tsunamis radiactivos y una cosa nuclear, un asunto terrible, que si eso llegara a ocurrir, el mundo caería en una espiral sumamente peligrosa. Y entonces, la OTAN respondió, y Estados Unidos, de que si Vladimir Putin utiliza armas nucleares en Ucrania, pues respondería de manera contundente. Y en las últimas horas hemos ido viendo cómo va elevándose y escalándose el discurso de cara a ese tema de utilizar armamento nuclear en Ucrania, y eso evidentemente que debe preocuparnos a todos, sobre todo, porque incluso el fin de semana vimos cómo Putin firmaba un decreto anexionando las cuatro provincias, ya que ellos habían, ¿verdad?, asumido, pero a pesar de ese decreto que Putin estaba firmando, anexionando esas cuatro provincias, las informaciones que recibíamos por acá era de que el ejército ucraniano, incluso dentro de esas cuatro provincias, continuaba avanzando, y de que en el campo de batalla, por alguna razón, el ejército ruso no ha estado teniendo los éxitos que esperaban. Entonces, mucha gente dirá, pero, ¿y qué importancia tiene eso para República Dominicana, Elvin? ¿Qué te interesa de esa situación que está ocurriendo? Para traerlo a un comentario central. El problema es que ustedes han visto la situación que hay con el gas natural en toda Europa. Con el gas natural, que evidentemente Rusia es uno de los principales productores del mundo, y tiene a Europa prácticamente de cuclillas, por el invierno que se avecina, y por la dependencia que tiene el resto de Europa del gas natural que se produce en Rusia. Entonces, aquí viene el tema que quiero compartirles a ustedes. Ustedes saben que la matriz de generación eléctrica, energética, de la República Dominicana, tiene alrededor de 10 o 15 años en una constante renovación. Y los gobiernos dominicanos han entendido que deben, como debe ser, como es correcto, mover la matriz de generación de energía, de combustibles fósiles, a alternativas de distintas variables, energía renovable, el tema hídrico del agua, y hacia donde principalmente se ha movido el cambio de matriz de generación en República Dominicana desde combustibles fósiles dependientes del petróleo, hacia gas natural. Y eso tiene una explicación lógica, porque el gas natural es un combustible que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la contaminación ambiental, pero sobre todo del precio, y porque usted al poder comprar y hacer contratos a largo plazo de gas natural, eso le garantiza una estabilidad en el tiempo, que no depende de las variables y de las fluctuaciones globales, que regularmente sí dependen otros combustibles derivados del petróleo. Entonces, por eso, el enfoque era como de que antes de dar el paso de los combustibles fósiles a los combustibles renovables a la mayor parte de la generación, debía haber una transición que fuera al gas natural. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en República Dominicana? Bueno, República Dominicana ha ido, en los últimos años, cambiando la matriz de generación eléctrica a gas natural a un punto que ya más del 35% de la generación eléctrica del parque eléctrico dominicano es a gas natural. Más del 35%, oigan lo que les estoy diciendo. Entonces, yo estuve investigando, por ejemplo, cómo había sido anualmente la importación de gas natural en República Dominicana y desde el año 2003, que fue cuando se empezó a importar gas natural al país, a través de que la compañía AES estableció ahí en la zona de Caucedo, una inversión grandísima para almacenar el gas natural y todo lo que eso implica. Desde el año 2003, año por año, la importación de gas natural se ha disparado de manera exponencial. Para que ustedes tengan una idea, el año 2021 creció un 26% la importación de gas natural. O sea, que cada vez más nosotros dependemos de ese combustible, tanto para la generación eléctrica como para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí, señores? Para que ustedes tengan una idea, en el año 2021, en República Dominicana se importaron más de 1.200 millones de metros cúbicos, que es como se mide el gas natural, de gas natural. Déjenme decirles que República Dominicana es el segundo país de Centroamérica y el Caribe que más gas natural está importando. Solo Puerto Rico nos lleva a una cosita. Muy cerca de Puerto Rico estamos, pero estamos importando más gas natural que Panamá, que Jamaica y que todos los países de Centroamérica. Entonces, eso por un lado, en perspectiva, es positivo por las bondades que les he explicado que tiene el uso de este combustible, pero en un contexto como el actual, eso es peligroso. Ustedes saben de qué países es desde donde República Dominicana importa ese gas natural. Bueno, de Egipto, de Jamaica y de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Es que el 67% del gas natural que llega a la República Dominicana viene directamente de los Estados Unidos. Y si ahora mismo ese conflicto de Ucrania y Rusia se agudiza y se escala, y Rusia decide cortar el suministro de gas natural y la exportación de gas, evidentemente que Estados Unidos va a tener problemas para comercializar de manera natural el gas natural que tiene para vender y para ofrecer. Y habrá que ver, ¿eh? Qué tanto gas natural nosotros tenemos contratado mediante contratos de largo plazo con compañías estadounidenses en Jamaica o en Egipto para nosotros garantizar el abastecimiento en el tiempo de eso. En otras palabras, lo que les estoy proyectando y diciendo es, y por eso les decía al inicio del comentario que quisiera llamar a un especialista del área para que me aclare eso, que si nosotros no tenemos suficientes contratos a largo plazo, contratados ya, para garantizar un abastecimiento de gas natural de manera permanente durante los próximos años y medio, por ejemplo, por decir algo, ustedes van a ver cómo en los próximos meses va a comenzar a incrementarse la cantidad de apagones en República Dominicana por la escasez de gas natural y va a comenzar a complicarse el tema de la factura eléctrica nuevamente. Porque si no hay gas natural y casi el 40% de la matriz de generación depende de gas natural, entonces inevitablemente, inexorablemente, eso va a generar una crisis de generación de energía, eso va a representar apagones, eso va a representar incremento de la factura y eso va a comenzar a desestabilizar social y económicamente el país. Yo no quiero hacer aquí una prospectiva negativa, no es un augurio, no es que yo estoy predestinando que eso va a pasar de manera negativa, sino que me estoy yendo a los elementos, me he expuesto a estudiar el tema y estoy viendo que hay y existe la posibilidad de que esa situación llegue al país en los próximos días, semanas o meses. Ustedes han comenzado a ver en diferentes puntos del país protestas callejeras por los largos apagones. ¿O no las han estado viendo? ¿La han estado viendo? Entonces yo creo que sería oportuno, ¿verdad?, que alguien del sector eléctrico dominicano le hable al país de manera oportuna, con tiempo, y le diga, señores, miren, tenemos una situación con la importación de gas natural en los mercados y los clientes que regularmente nos suplen, en los clientes no, los suplidores de gas de donde nos están supliendo tradicionalmente en los últimos 20 años, que son Egipto, Estados Unidos y Jamaica, hay una situación por el problema que hay en Ucrania y nosotros tenemos gas contratado hasta este tiempo. O que nos digan la verdad, que nos digan, miren, nosotros tenemos contrato hasta el 2025 y aquí no hay problema de suministro de gas natural, porque eso se contrató a futuro y eso está seguro, está estabilizado y aquí no va a haber ningún problema independientemente de lo que pase por allá. Bueno, si esa es la información, deben servirla y que bueno, ahora, si no es esa la información, también debe servirse. Debe decirse, miren, no tenemos contratos de largo plazo, estamos haciendo lo posible por conseguir gas natural en otros mercados, pero el gas que tenemos está hasta diciembre, por ejemplo. O sea, creo que la comunicación del gobierno, y siempre lo hemos hablado aquí, debe ser proactiva, porque si no se comunica con antelación y con tiempo y se informa lo que está pasando, cuando llegue la crisis de generación, cuando lleguen los apagones, entonces, usted salir a explicar lo que yo le estoy explicando hoy, la gente lo va a ver como una excusa. La gente va a decir, es un cuento, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo proyectaron antes? Entonces, sería interesante, ¿verdad? Que el gobierno tome esta humilde recomendación que le hacemos y dé por lo menos una perspectiva de cuál es la situación de la seguridad en cuanto al suministro de gas natural que va a llegar al país en los próximos meses de cara a ese escenario que ya les he comentado en el día de hoy. Gracias.